21 nuevos casos correspondientes a 11 mujeres y 10 hombres que dieron positivo para COVID-19 fueron confirmados por la Secretaría Local de Salud. Dos de los pacientes se encuentran en hospitalización. Los resultados hacen parte de la búsqueda activa de pacientes de COVID-19 en Barranca Bermeja. Continuamos con la búsqueda activa de COVID-19 en Barranca Bermeja. Producto de estas actividades epidemiológicas, hemos logrado identificar 21 nuevos casos que han sido confirmados como positivos y que corresponden en este momento a 11 mujeres y 10 hombres. Dentro de este grupo se han notificado como positivos miembros activos del Ejército Nacional que en este momento se encuentran aislados y estamos haciendo todas las labores para identificar y tomar muestra a su cerco epidemiológico. Todos ellos cumplían tareas propias de su ejercicio como miembros del Ejército Nacional fuera de Barranca Bermeja. El Secretario de Salud dio a conocer que de estos nuevos casos, en su mayoría son asintomáticos y el origen de su contagio se debió a su relación con pacientes que ya habían sido notificados con el virus. De los pacientes nuevos que hemos confirmado, 11 pertenecen a cerco epidemiológico de pacientes que ya teníamos confirmados en días anteriores y están con síntomas leves o totalmente asintomáticos. Es importante informar que tenemos de este grupo de 21 pacientes que hemos confirmado nuevos, dos pacientes hospitalizados que han sido hospitalizados para seguimiento y control estricto de los síntomas. Pero ninguno hasta el momento ha requerido manejo en unidad de cuidado intensivo y estamos pendientes al seguimiento y evolución de estos pacientes. Reiteramos a la comunidad de Barranca Bermeja el compromiso de mantener todas las medidas de bioseguridad para evitar ser víctimas del contagio. Las entidades de salud del distrito continuarán trabajando en la estrategia de búsqueda activa de pacientes de COVID-19 en Barranca Bermeja para garantizar la detención rápida y contrarrestar la expansión del virus en el distrito. El llamado es a seguir acatando los protocolos de bioseguridad.